La señora presidenta del Gobierno y, para la formulación de la misma, tiene la palabra la señora Monasterio San Martín, del nuevo parlamentario Vox, en Madrid. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Llevan ustedes unos días dedicados a insultarse al Gobierno de la Comunidad con el Gobierno de la Nación, dando un espectáculo lamentable y soez. Un espectáculo lamentable que, además, aleja a los españoles de la política y lo que provoca es descrédito. Y ese descrédito lo que facilita, al final, es el asalto de Sánchez a las instituciones y que no nos escandalicemos por nada y que ya nadie se fije en absolutamente nada. Ustedes llevan aquí gobernando casi 29 años y, al principio, hacían políticas de contención de gasto, de contención de deuda, reducción de impuestos. Usted, señora Ayuso, lo único que tenía que hacer era mantener esa línea, seguir con esa línea. No esperábamos más, pero no. Usted ha decidido cambiar de estrategia. Cambiar de estrategia, además, expulsando a todos los miembros del Gobierno que tenía que defendían políticas liberales. Y se ha lanzado usted a las políticas socialistas de aumento de gasto público, aumentando el gasto público en un 20%, 4.000 millones más, 4.000 millones más que se dice pronto, acercándonos a los 30.000 millones de presupuesto de la Comunidad de Madrid, de gasto, que esto es brutal. Esto es brutal. Nosotros lo que creemos es que los pilares de la buena gestión económica son la seguridad jurídica, el santo temor al déficit, la contención del gasto público, la contención de la deuda y la reducción de impuestos. ¿Para qué? Para generar riqueza, para no expulsar a la inversión privada, para no provocar un aumento de gasto público brutal, que lo único que nos lleva es al desastre. Ustedes no cumplen con nada de esto. Recientemente, en Madrid, han aprobado una ley de la noche a la mañana, han suspendido más bien las licencias y han dejado a todos los inversores con cambios de uso de la normativa zonal 1 atónitos. Los han dejado de la noche a la mañana colgados. No dan crédito a que en Madrid ustedes de un día para otro cambien la ley y provoquen esta inseguridad jurídica. No solo eso, usted aumenta un 20% del gasto público, pensando quizás que regando a los sindicatos con 32 millones le van a perdonar la vida y no los tiene en las calles gritando, subvencionando a colectivos varios y dedicando a propaganda, propaganda suya, casi 60 millones de euros a los medios de comunicación. ¿En esto dedica usted el dinero de los madrileños? ¿Tiene en su mano un papel para reducir las cargas públicas y cargos públicos entre los que me encuentro, de estos 135 diputados, a la mitad? ¿Tiene usted el papel? ¡Hágalo! Y para reducir también cargos públicos, porque su gobierno tiene 127 entre consejeros, viceconsejeros, directores, pero también 35 especialistas, sumando hasta casi 140 cargos y cargas públicas, más que los que tenía González, Aguirre, Cifuentes, etc. Un gasto descomunal. Y no solo eso, la deuda de Madrid, la deuda de la Comunidad de Madrid, se va a 38.836.000, de los cuales usted ha aumentado en un trimestre de 1.713 las empresas públicas, la deuda... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!